El último minuto de 2018 Fue la más emblemática, diversos artistas se presentaron en el concierto de fin de año en la Glorieta de la Palma de la Vialidad más importante del país Paseo de la Reforma CDMX La cantante colombiana Margarita la Diosa de la Cumbia llenó de fiesta la capital mexicana con su ritmo y sabor en la gran fiesta de fin de año Que se realizó en los alrededores de la Glorieta de la Palma, donde se reunieron unas 70.000 personas Luego del conteo para recibir el 2019 llegó la artista Estelar quien, junto con músicos y bailarines, llenó de ambiente Este espacio, en donde sonaron sus mejores éxitos Antes de dar el brindis, la música estuvo a cargo del grupo Los plebeyos quien con temas como, el pipiripau, hola qué tal, y, el chin chin, llenaron de energía esta festividad También el coque Muñiz cantó y compartió el escenario con su hijo Axel Muñiz y la cantante Cecilia Gallardo, sabor A mí, el andariego, si nos dejan, y, triste recuerdo, que arrebató el aplauso de la gente La jornada musical, inició con la DJ Andrea, quien presentó una amplia gama de géneros y además estuvo la agrupación mexicana Meliora, que Incluyó un popurrí de temas de Juan Gabriel y de José María Napoleón Este festejo de fin de año tuvo Contó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Local, la colaboración del H Cuerpo de Bomberos Protección Civil y La Secretaría de Salud, así como los institutos de la juventud y del deporte de esta capital La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina reportó saldo blanco en el dispositivo de seguridad y movilidad que se llevó a cabo con motivo Del concierto que se celebró en la Glorieta de la Palma, durante el gran festejo de fin de año en Ciudad La dependencia señaló que la acción preventiva tuvo como objetivo salvaguardar la integridad física y patrimonial de los participantes Y asistentes al evento, que se realizó sobre paseo de la reforma, donde más de 2.000 elementos garantizaron la Seguridad Guadalajara El operativo aplicado en Guadalajara para la celebración del Año Nuevo dejó saldo blanco, informó el Ayuntamiento Tapatío Durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero elementos de protección civil y la Policía Municipal, vigilaron 450 colonias, en las que se aseguraron casi 20 kilos de productos pirotécnicos Guerrero Miles de visitantes nacionales Y extranjeros, así como residentes, recibieron el Año Nuevo 2019 con una gala de pirotecnia en 12 municipios de Guerrero Que iluminó el cielo por alrededor de 10 minutos en los 45 puntos de detonación A la cuenta regresiva de 10 se detonaron en la bahía de Acapulco las 10 plataformas con pirotecnia que duró 12 minutos Acapulco fue donde Se concentró el mayor número de detonaciones con 23 puntos Las familias saturaron las playas para poder buscar su mejor Espacio y apreciar la variedad de fuegos artificiales y espectáculo de música en vivo Manzanillo Miles de turistas locales, nacionales y extranjeros recibieron el Año Nuevo con el majestuoso espectáculo pirotécnico Manzanillo se ilumina Donde a lo largo de las playas Del puerto colimense, distribuidos en sus 25 puntos de lanzamiento, se pudieron apreciar más de 20.000 efectos pirotécnicos y El show de rayos láser, para darle la bienvenida al 2019, entre los puntos de lanzamiento en tierra, destacaron algunas sedes Hoteleras y restauranteras, Terminal de Cruceros, Estadio López Mateos, entre otros Cancún Cancún recibió el Año Nuevo con espectáculo de Pirotecnia e innumerables fiestas en todos sus bares ¡Gracias por ver!